Yo vengo haciendo un juego con las parejas, ustedes sí son pareja, ¿verdad? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 25 años ¡Guau! 25 años Elia, ¿qué te parece si yo te ofrezco dinero a cambio de que me dejes revisar el uso que le das a tu celular? ¿Y por cuánto? Pues ahorita son 100 pesos por... ¡Puta, qué ofertón! ¿Mesilla? No, pues es poquita ¿200? No, es muy... ¡Puta, qué ofertón! Poquita Mira, Elia, ¿qué te parece si te ofrezco 500 pesos porque me dejes revisar todo tu teléfono? Ah, bueno, así sí vale Un precio razonable De la pena Va, pues sí, no, o sea... Así sí, bien Así sí baila la muñeca ¡Mirame! Realmente aquí no hay mucho que ver, literal, hoy resulté estafada